¡Qué chau mis amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más del gemelo malo, episodio número ocho. Y vamos a iniciar este podcast, está calientito, hay bastante chismecito, sale mal, un beso de tres y los hombres deben de pagar todo. Vamos a llegar a estos puntos muy interesantes y voy a contarles todo a lujo de detalle que pasó, porque al parecer la cagué feo y la cagué feo, feo, feo. ¿Y a dónde va todo esto? ¿A dónde va toda esta historia? Miren, pues vamos a empezar desde el principio, que cosas de aquí van a salir para otros temas, pero voy a tratar de ser un poquito puntual. Muy bien, yo soy una persona que usa Tinder, que usa Bumbleed ya desde hace muchos años. Tengo 23, tengo 32 años y lo uso, ¿qué les gusta? Desde los 25 más o menos. Casi casi cuando salió Tinder, casi casi al poquito tiempo que salió Tinder, ¿no? Y bueno, pues Tinder yo creo que es una aplicación hoy en día, una muy buena aplicación para expandir tu círculo social. Yo creo que ya no nada más es este simple hecho donde pues se le amerita de que sea una aplicación donde nada más consigues una cita, te vas cita a puestas y todo eso, sino que sí logras entablar ciertas conversaciones muy buenas y pues amistades al final de cuentas se pueden llegar a hacer, ¿no? Sí, sí se puede llegar a hacer eso y conocer a gente muy interesante, la verdad. Pero miren, la verdad, yo recientemente no los había usado estas aplicaciones, dejé un tiempo bastante largo de utilizarlas yo creo que desde el 2020 porque antes del 2020 estuve tres años en una relación, bueno, dos relaciones, una de año y medio cada una. Entonces yo dejé de usar Tinder y esas aplicaciones por ahí del 2017 las dejé de usar y pues las sí las había llegado a usar un poquito antes, yo creo unos dos años antes, 2015 al 2017, 2017 al 2020 las dejó de usar. Pero en el 2020 como yo ya tenía este negocio, este, pues me enfoqué mucho en el negocio, ¿por qué? Porque no tenía ese tiempo para salir a citas, ¿no? El poder invitar a gente de que vamos a decirle a una muchacha, vamos por un café, vamos por una cerveza y todo eso, ¿por qué? Porque pues económicamente estaba apretado y más que nada también por el tiempo, ¿no? Que era donde yo trabajaba ahora sí que toda la jornada y apenas pues íbamos en un crecimiento. Entonces de 2020 a esta fecha yo creo que 2023, un poquito atrás, unos tres, cuatro meses atrás del 2023, volví a activarme un poquito en el Bumbly, en Tinder y todo ese tipo de aplicaciones. Cosa que se me hace que recientemente es un poquito más difícil como entablar una conversación. Ya hay gente que pues está harta, que quiere lo que quiere, este, no quiere perder el tiempo. Que a veces este tipo de comentarios de que no quiere perder el tiempo yo lo veo como que, ok, entonces, ¿por qué estás en la aplicación? La aplicación es básicamente para perder el tiempo. Vas a perder el tiempo hablando con una persona que a lo mejor no te va a caer el bien. Vas a perder el tiempo con una persona que a lo mejor entablas una conversación muy chingona, pero a lo mejor no van a terminar siendo ni amigos o ni novios. Vas a perder el tiempo con una persona con la cual piensas que vas a poder ser tu novio o tu novia y al final de cuentas no va a ser así. La vida vas a perder el tiempo si tú lo ves así. Yo siempre veo esto de que el tiempo sea bueno o sea malo, tú tienes que saber aprovecharlo y saber tomar lo mejor de ese tiempo y disfrutarlo lo mayor posible. Si no es por la otra persona, por lo menos de tu parte, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter tanto en ese detalle. El chiste es que sigo usando estas aplicaciones, las activé. Y pues ahora que ya afortunadamente este 2024 ya encuentro una estabilidad en los negocios, en los tiempos con los muchachos, los horarios que se deben de trabajar y todo ese tipo de cosas, pues digo, bueno, ya me puedo dar ese, vamos a ponerle ese lujito de empezar a salir otra vez, empezar a conocer gente nueva, porque parte de esto es lo que platicaba con una amiga que ella sigue trabajando, por ejemplo, en la empresa como ingeniera industrial en la maquila y todo eso y dice, es que antes ella lo veía como que, uy, no, estás en Tinder, estás en Bumbly, estás desesperado, quieres coger nada más, no, eres una persona que no tiene valores. Y dice, no, pues es que es una buena aplicación, es una forma de conocer gente. ¿Por qué? Ella dice que pues ya está harto, ya tiene más de cinco años trabajando en la misma empresa, entonces conoce ya a todos, no quiere ninguna relación con todos ellos y quiere conocer gente nueva. O sea, platicar con alguien diferente, escuchar opiniones diferentes. Tú dice que ya no lo ve tan mal porque pues sí, o sea, es que ahora para nuestra edad, a unos 30 años o la edad que vayan a tener, dices, ¿cómo vas a conocer gente? Si tu rutina diaria por lo general es, te levantas, vas al trabajo y regresas del trabajo a tu casa todo jodido, todo cansado, con hambre y todo lo que tú quieras, ¿en qué momento vas a conocer a gente diferente? Y los fines de semana pues los tendrás libres, pero ¿cómo vas a ir a conocer gente? A un antro, a un lugar, a un restaurante, a un bar, va a ser lo mismo que utilices una aplicación, no sabes a quién te vas a conocer en el antro, no sabes a quién vas a conocer en el bar, y puedes entablar una conversación que a lo mejor va a durar ese día nada más, o que vas a volver a conocer a la persona y la vas a entablar otras dos, tres, cuatro ocasiones, hasta saber si va a ser una persona que va a ser tu conocido, tu amigo, tu novio, tu novia, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, es el mismo proceso, son los mismos pasos, nada más que ahora, pues con la tecnología, tenemos un poquito más avanzada ese sentido de poder ver, pues con quién nos vamos a relacionar, tratar de emparejar un poquito de gustos, ya sea gustos emocionales, sentimentales, de pensamiento, informáticos, o pues de visión, o sea, ser atractivos visuales, visualmente, ¿no? Pero bueno, ya teniendo de contexto esto, pues ya tengo match con una muchacha, con esta muchacha ya tengo, ya había tenido dos, dos, este, dos citas, dos salidas a, una salida a comer, otra por unas cervecitas, pero había, solamente había quedado ahí, ¿no? En de que salíamos y todos nos conocimos, entablamos una plática muy chingona, yo pues hablo por los codos, ahora sí que, pues, me la pasaba hablando, ella también, como que pues tenía este método de conversación, este, donde pues ella también platicaba, entonces, estaba la conversación, la verdad estaba muy abierta, porque las conversaciones que habían, que habíamos tenido eran, este, muy directas, hasta, hasta eso sí, como no, no omitir, este, ciertas informaciones, como que cosas de que a lo mejor para una cita no serían las primeras que platicaras, o sea, como que son un poquito más personales, o como que ya tendrían que ser temas de después, pero bueno, yo soy una persona muy abierta, muy directa, que es parte de lo que he aprendido ya estos últimos años, prefiero ser muy directo, muy abierto, y decir lo, lo que, lo que pienso, obviamente con cordura, y sin tratar de, de molestar a la otra persona. Pero bueno, habíamos entablado una muy buena plática, todo eso, ya habíamos salido dos veces, ¿no? Llega este fin de semana, que casualmente dos de mis amigas cumplen años, y se festejan, una el viernes, y la otra el sábado. Para esto, yo había invitado a, a esta persona con la que estoy saliendo, esta muchacha para el sábado. El viernes fui con, con mi amiga, este, a un restaurante que se llama Cuatros, este, la verdad, muy bueno, de comida italiana, donde estaba antes el taller gastromet, creo que se, que se llamaba. Eh, comida italiana, pizzas, ensaladas, la verdad, todo buenísimo, es de estos restaurantes nice, pero la verdad, una comida muy, muy rica, muy buena, se lo recomiendo si llegan a querer a, a ir. Sí, cuatro aquí en Tijuana, este, muy rico todo, y pues a mi amiga la tengo caracterizada, que siempre en sus cumpleaños, siempre escoge los, ¿cómo se dice? Los lugares más fancy, los lugares más nice, que es que algo que por lo general a mí no me gusta, porque a mí me gusta comer mucho, mucho y rico, y entonces, pues a veces como que exagera, pero dije, bueno, vamos a ver qué tal está el lugar, vamos a probarlo, y si llegamos, les digo, pues éramos un grupito como de unas diez personas, la mayoría, este, mujeres, solamente estaba un amigo, y yo, mi hermano nos iba a alcanzar después al, al after, y pues básicamente, pues comimos todo, les digo, muy rico todo, y pues siempre la, la que se aplica, ¿no? Al final, la, la hora de la cuenta, pues una cuenta, pues bastante, pues altita, pues unos que eran, no recuerdo muy bien, pero creo que eran unos siete mil, ocho mil pesos, o sea, nos tocó ya, al final, damos, pues que ahí que unos de que, no, que hay que dividir lo que unos pidieron, ¿no? Pues entre todos, y que, no, pues, contar a la cumpleañera, bueno, pues vamos, vamos a ver qué rollo, ¿no? Entonces yo, este, ya, nos pusimos de acuerdo, unos sí pagamos entre todos, otros pagaron porque pidieron platillos, y como ya hemos pedido tres pizzas al centro, ensaladas al centro, y botanas al centro, pues ya varios pusimos de, nos tocó la cuenta, y para que se den una idea más o menos, ya con todo y propina, ochocientos pesos por cabeza, por ahí tirándole a novecientos, sobraron seiscientos pesos de ahí, de lo que se juntó, y esos seiscientos pesos iban a ser para, este, pues para el resto, o sea, para el lugar donde nos íbamos a ir de, de after, pues a seguirlo, ¿no? Pues a ir a tomar un poquito, pues ya se hizo el desmadre de la cuenta, ya terminamos pagando todo, ¿no? Pues a dónde seguimos, ¿no? Pues vámonos al Cheers, un, un antro muy famoso de aquí, que, pues llegamos, y la verdad, está solo, se veía muy chiquito el, el, el antro, yo tenía años sin ir, está muy solo, este, pero dentro de lo que cabe, pues nosotros íbamos por la cura, ¿no? Íbamos la cura, íbamos diez personas, les digo, la mayoría mujeres, ya después llega mi hermano, y pues ahí estamos cubeteando, ahí estamos bailando, agarrando cura, la verdad que, este, pues estuvo curada porque pusieron de todo tipo de música, este, por ejemplo, llegaba un grupito de gringos, y cuando llegó el grupito de gringos, el DJ como que, pues, puso, pues, música de, de gringos, hasta, hasta eso sí, pues, a marcar el estereotipo, empezó a poner música de hip hop, ¿no? Y sí, eso hizo que se levantaran los, los gringos de su mesa, y se empezaron, y se pusieran a bailar, entonces, muy bien por el DJ que supo, como que notar, luego a nosotros también nos notó, así como que un poquito, cuando puso reggaetón del viejito, pues la mayoría de los que íbamos, tenemos treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro años, por ahí, esa edad, entonces pusieron Daddy Yankee viejito, Wisiniyandel, Don Omar, entonces, pues, ahí fue donde ya empezamos a bailar, empezar a agarrar más cura, entonces, la verdad, en ese sentido, pues, nos la pasamos bien, a pesar de que solamente había unas ocho mesas más a lo mucho, yo creo, si, a lo mejor les estoy diciendo de más, ¿no? Entonces, la estábamos pasando bien, también pusieron, este, música de banda, y, pues, ahí nos pusimos a bailar, este, este, banda, también pusieron un buen ratito banda, entonces, estuvo muy variado, la verdad, la pasamos bien, y, pues, iban a cerrar a las, cerraron a las tres, yo creo, esto debido porque, pues, yo creo que, pues, temporada baja, había muy poquita gente para hacer viernes, porque por lo general abren una terraza, terraza by cheers, y no sé qué, entonces, a lo mejor por la temporada había muy poquita gente, ¿no? Pues, igual, este, llega el momento de pagar la cuenta, habíamos pedido, en realidad, solamente tres cubetas, y hay una combinación de, este, Michael O'Bull try, y de indios, creo, al parecer, o no me acuerdo, el chiste es que se pidieron tres cubetas, y, pues, yo iba, yo iba a ser el que me iba a encargar, porque yo traía 600 pesos a favor que habían sobrado de la cena, entonces, ¿qué es lo que hago? Ya llega el mesero, y me entrega el ticket, aquí es donde vamos, el problema, aquí es donde vamos, donde me hacen enojar, entonces, ¿qué fue lo que hago? Agarro el ticket, y veo el ticket, y dice, 144, tres cubetas, o sea, dice, 10, 10 y 10, o sea, y la cantidad, ¿qué es? 144, y algo por ahí, algo así, ¿no? Pero cuando él me da el ticket, y yo estoy viendo la cantidad, 144, él me dice, son, 1650, o mil, ¿cómo se dice? 1660, me dice, son 1660, y yo como que viendo, pues aquí dice 140, mil, 1444, me queda así como que, es, y yo le digo, son 1660, ya con propina, y me dice, no, 1660 solo de la cuenta, más lo que quieras, ¿cómo se dice? Más lo que quieras dar, y yo me quedé así como que, a ver, espérate, 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 si el ticket aquí está diciendo, me quedé así, pero eso cuando estaba viendo, y ya le iba a empezar a decir, se fue, y me quedé así extrañado, así como que, traía el ticket, y alguien me pidió el ticket, y en eso creo que se acercó, y yo le digo, le digo a mi hermano, y creo que a otra amiga, le digo, oye, ¿sabes qué? Pues es que, dice 1444, el ticket, y, ¿cómo se dice? Pero me dijo que son 1660, más la propina, y yo así como que, ah, pues vamos a darle 1600, por si dice el ticket, 1444, vamos a darle 1600 con toy propina, ¿no? Y aparte, digo, hubo, entre pedidas de cubetas, o sea, de que no veíamos al, al mesero, y nunca vino a abrirnos las, ¿cómo se dice? Las cervezas, a pesar de que no había gente, o sea, no había gente, o sea, tú dices, no, pues ahí va a estar al pendiente, de todo, ¿no? Y había meseros, o sea, sí había varios meseros, entonces, ah, pues 1600, ah, pues 1600, bah, pues yo, como se dice, este, con los 600 que traemos, pues ya nada más entre los demás, ponemos los, los mil pesos, ¿no? Perfecto, yo dije, pues yo pongo 500, y por ahí juntaron otros 500, y ya dijeron, luego vemos de aquí a dónde nos vamos, y compensamos todo, ¿no? Entonces ya se juntan los 1600, y ya se acerca, y yo le digo a 1600, y ya se acerca, y le digo, oye, oye, pues cuánto te, te tengo que, cuánto te tengo que dar, cuánto es la cuenta, no, pues que 1400, y le digo, y por qué al principio me dijiste 1660, más propina, no, es que, este, no, es que son 1400, y que no sé qué, no, pero tú me dijiste al principio 1660, más propina, y ya me empezó a tirar, no, es que aquí yo tengo que cubrir el 20%, que es lo que me piden cobrar, y que no sé qué, ah, pues entonces no, no me digas eso, porque yo te pregunté al principio, son 1660, y me estabas diciendo que, que no, que era eso, más la propina, le digo, no, pues ahí dice el ticket, 1444, y te vamos a dar, de propina, pues redondeado, ahí van 1600, ¿no? Al final fueron 150 pesos, es el 10%, digo, creo que es más suficiente por tres cubetitas, y aparte que estuvo muy ausente el, el mesero, y sí se enojó, se molestó, pero digo, bueno, pues entonces, una, no me digas mentiras al principio, que te pregunto cuánto es la cantidad, porque una cosa es que tú me hubieras dicho, ah, mira, estaría, porque también eso es lo que yo, a veces hasta aprecio del, del, ¿cómo se dice? del, del, del mesero de antro, que de repente, sí, yo le digo, porque a veces hasta te atienden bien, ¿cuánto, con, con, ¿cuánto de, de propina estarías a gusto, no? Pues con 1700, ah, tuviéramos hecho, para completarte los 1700, porque nos atendiste bien, pero si no, o sea, ni modo, o sea, a veces, pues, si no estás presente, ¿cómo quieres que te compense, compensemos? o si no hay un, un trato excelente, pues ahí te va tu 10 a 15 por ciento, por hacer tu trabajo, que debes de hacer, y bueno, y ya después de ahí del chile, dijimos, no, pues vamos a seguir, la que vamos al, ¿cómo se dice? al Woods, y yo como que, bueno, pues o sea, vamos a seguir, y el Woods está curada, es un antro que está en la recta, aquí en Tijuana, y la verdad está cool, porque creo que es de los mismos dueños, del, de las pulgas, si no me equivoco, y el cover estaba en 150, pero la cubeta te vale 200, entonces, al final de cuentas, pues una chulada, la, la, lo que te, 200, 250, a diferencia de los otros lugares, que están a 500, pues si hacen, si marcas, si marca la diferencia, ¿no? Entonces ya llegamos ahí, despuesito de las 3, pues para seguir, el lugar lo cerraron a las 5, pero pues igual, cotorreo, ahí pasándolo bien, echando el coto, pues bailando, y todo el rollo, viendo, porque ahí ese lugar, ya había mucha más gente, pues chismeando, a ver quién, quién venía con quién, y quién le estaba apelando, a quién le estaba apelando, a quién, quién le estaba apelando, a tal, a tal persona, y así, y bueno, y así se termina el viernes, ahora sí, vamos el sábado, aquí el sábado, es lo importante, es donde se viene, el desgraciado beso de 3, que sale mal, y ahorita les voy a explicar, por qué sale mal, pues bien, el sábado, yo ya me había puesto, este, yo ya me había puesto de acuerdo, con esta muchacha, que estaba saliendo, de las aplicaciones de citas, y pues ya, salimos, antes de irnos, al, cervecería 22, donde se iba, a festejar mi otra amiga, pues ella puso que a las 10, yo me puse de ver, con, con esta muchacha, a las 7, en el cervecería de insurgentes, que es un muy buen lugar, nunca había ido, tiene muy buena cerveza, y el lugar es tan nice, como para un date, para una plática, uno a uno, con camaradas, amigos, así, ¿no? Pero más o sea, si el lugar es para ir a platicar, o sea, si está muy, muy, muy adecuado a eso, entonces, ya llega la muchacha, y ya pues, tercera cita, ¿no? Entonces ya, este, empezamos a cotorrear, y todo, siento que en esta cita, yo hablé demasiado, hablé mucho, y creo que ese, el hablar mucho, me sentía muy en confianza con ella, porque no la sentía, como que en cierto punto, como que, como que estaba juzgando, como que lo que decía, como que era, uy, este, así, entonces, platiqué mucho de ella, de cosas, de donde conocía a mis amigos, a los que íbamos a, a ir a, a, a festejar ahí, todo el rollo, platiqué mucho de mis tiempos, de cuando andaba, de todo, de pues, de loquillo, pues, de adolescente, ahora sí que los 21, 25 años, ahora sí que disfruté mucho, saliendo de antros, a conciertos, o sea, todas partes, fue una, la verdad, una juventud muy buena, y platicamos de ella, también ya me empezó a platicar, pero ahora ya sé, como que sentí cuando en su plática, como que ya empezaba a ser un poquito más, como se dice, como que un poquito, no seca, pero un poquito más como que privada, no sé si, después de las últimas dos citas, haya pasado algo, pero ya la sentía, como que ya empezaba a ser muy específica en ella, de cómo ella se sentía, incluso ella me dijo que, ella, a partir de una tercera, cuarta cita, ya sabe lo que puede querer con esa persona, con la que está saliendo, no, que para mí, pues, o sea, no hace, no me, no me causaba mucho ruido, pero ya me empezaba a contar ya de que ella no, que es una persona muy introvertida, y yo le decía, pues, que para mí era al contrario, porque ella platicaba, este, muy fluido, tenía esa confianza de platicarme cosas también muy personales, y todo, les digo, eran pláticas muy fluidas y muy largas, entonces, este, pues había buena comunicación, yo pensaba, ¿no? Entonces, pero ya estaba siendo puntual de que, no, es que yo soy introvertida, es que cuando hay fiestas del trabajo, cuando hay reuniones, prefiero evitarlas, ¿por qué? Porque no me gusta ir a tal lugar, este, y andar ahí, de repente hay mucha gente, o que de repente estoy en la oficina, llegue a mi gente, y prefiere estar en el, ¿cómo se dice? En el celular, y que no me molesten, porque es mi tiempo a sola, y que no sé qué, entonces, que después es muy válido, ¿no? pero pues yo no había notado esta percepción, por lo menos mi percepción de ella, no era, no era eso, pero ella me platicaba todo eso, pero en ese momento, a lo mejor no lo asignaba, pero yo creo que era como un, de que, ok, no me gustan esas cosas, no me gustan cierto tipo de cosas, cierto tipo de actitudes, cierto tipo de situaciones, ¿no? y decía, bueno, es que ahora, como que me estaba pintando, una parte ya mucho más conservadora, en ese sentido, y bueno, les digo, habíamos llegado ahí a las 7, 7, 10, 7, 15, y nos dieron las 12, pues allá iban a cerrar la cervecería esa, y nos dieron las 12, y pues no, no manches, ya son las 12, no, pues vamos allá con nuestros amigos, con mis amigos, ¿no? y con mi amiga que cumpleaños, y ya llegamos a la cervecería 22, estaba hasta la madre, porque había jugado los cholos, de aquí de Tijuana, que perdieron 2-0, contra la sub, 19, 20, 21 de, de la reserva de la América, ¿no? pero pues últimamente el cholos está, bueno, ese no es el punto, llegamos y ya, pues no, pues la cubeta y todo, y pues a pistear, y todo, y así ya un poquito a bailar, ya le empezaba a decir, mira, este mi amigo es este, este, este el otro, bla, bla, ¿quiénes son? más o menos, ahí empezamos a, a bailar, ya por ahí un amigo ya andaba, muy pedillo y todo, y pues ahí ya estábamos cotorreando, bailando poquito, y todo esto, pero de repente, en ese punto, tengo dos amigas de ahí, que, por lo general, son amigas, casi casi de fiesta, o sea, casi siempre están estas amigas, cuando toca alguna fiesta, y son muy buenas amigas, son amigas, este, que la verdad quiero mucho, y estimo mucho, pero de repente, hay una cura que surgió en un grupito, no nada más, o sea, no nada más ellas, y otras poquitas personas, ¿no? En un grupo de unas diez, diez o más personas, fue como que hubo una cura de repente, que, pues, salíamos de, de fiesta, todo esto se los estoy hablando, desde hace un año, dos, tres años pasaba, sobre todo cuando, pues, todos vivimos nuestra época, dorada de solteros, vamos, vamos a ponerle así, ¿no? Entonces, había una cura, de que de repente, cuando estaban molestando, en el, ¿cómo se dice? En el, en el antro, como yo ya les he dicho, por lo general, yo salgo, tengo muchas amigas, y por lo general, ellas, me invitan a mí, a mi hermano, porque somos personas, pues, que la respetamos mucho, y, y sabemos darle su espacio, y todo eso, ¿no? Pero llegó a haber una cura, donde mis amigas, pues, se daban beso entre ellas, o sea, beso de mujer a mujer, como para decir, ay, es que, como se dice, pues, es, es como se dice, somos lesbianas, ¿no? Para ver si se alejaba, el, el vato, la persona que las estaba molestando, pero de repente, también, como que empezó esta cura, de que llegamos a ir a lugares, y ya veíamos puro, puro morrillo, y pues, los morrillos traían la cura del beso de tres, beso de cuatro, y todo eso, y pues, de que el miedo al éxito, y que no sé qué, y salió esa cura, ahí, en, en el, en el grupo de varias personas, que de repente, ah, pues, vamos a demostrarles que no, hasta nosotros también podemos, entonces, salió esta cura de que se den beso de, entre tres personas, a veces, pues, tres mujeres, dos hombres, una mujer, una mujer, este, dos mujeres, un hombre, y así, ¿no? Cosa que también, yo he llegado a hacer, ¿por qué? Porque, pues, ahí está la cura, y todo, y pues, en realidad, pues, somos puros amigos, y somos puros amigos, y amigas muy cercanos, entonces, entonces, como que, no nos causa el que nos demos un peso de, de piquito entre tres personas, tres amigos, tres amigas, que nos conocemos, este, pues, ya de años, y luego amistad, y luego, no había un conflicto de por medio de que tener una pareja, o de tener un novio, o de estar saliendo con alguien, en ese sentido, ¿no? Entonces, nunca hubo un conflicto así, y era nada más como por puro show, ¿no? Era más que nada como que por puro show, y en momentos así como de que, ah, la fiesta, y que, de repente, pues, unos morrillos, y que, ah, miren, vean, y pues, ahí, agarrando cura, más que nada, sobre todo en ese, en ese tipo de salidas, pero hasta ahí, hasta ahí terminaba el cura, y pues, en este tipo de cura, pues, yo, la verdad, no participo muy seguido, o sea, se lo podríamos preguntar a nuestras amigas, de repente, si es como que ya están todos participando, ah, pues, vamos, eh, pues, X, ¿no? Besito de piquito ahí, a, a mis amigas, ¿no? A mí no se me ha hecho raro, o malo, sobre todo porque, tengo esto, tengo bastante tiempo, y sobre todo, que lo he hecho en, en mis, en mi tiempo de soltero, yo en mi tiempo de cuando estoy saliendo, bien con una persona, cuando tengo unos viajes, son, son muy, no conservador, pero sí soy muy de darle el espacio, a mi pareja, sobre todo porque es un, respeto, el pedo, ahí les va el pedo, el pedo es que aquí se me va la, se me, se me, se me va, se me desconecta, que más adelante les voy a preguntar, a lo mejor por eso actúe de esa manera, ya como, como inconsciente, ¿no? obviamente lo que, lo que hice, no es pretexto, o sea, no es un pretexto, porque yo, al final de cuentas, sabía bien lo que estaba haciendo, pero como que, no sé, se me pasó de plano, que pues, traía a esta muchacha, con la que estoy saliendo, pero yo creo que a lo mejor por la confianza que tenía con ella, como habíamos hablado y todo, así muy abiertamente, muy directamente, se me hizo sencillo, que de repente estaban ahí, besos de tres, estaba yo al lado de mis amigas, ay, que el beso de tres, beso de tres, y creo que, mis amigas dieron, beso de tres, con mi hermano, y luego, beso de tres, conmigo, eran estas dos amigas, y conmigo, y fue así como que, besito, y ya fue como que, ay, ya, o sea, así, pero, pues esto, obviamente, ocasionó una molestia, en la muchacha que me venía, acompañando, que con todo, con todo, con todo sentido, o sea, tiene razón el que se haya molestado, porque pues al final de cuentas, ella venía conmigo, habíamos salido, pues era una cita, y todo eso, pero, a mí se me pasó, o sea, fue como que una reacción, como que, casi en automático, de que, pues Simón, o sea, pues X, así, y pum, y si me quedé así como que, fuck, creo que la cagué, creo que la cagué, muy duro, porque pues, obviamente vio, pero dije, bueno, espero que pues, los tiempos de ahora, y pues que entendiera, porque también me había contado ciertas cositas, como que decía, como que, ay, pues no es tan conservadora, o sea, aquí ya no voy a tomar, este, ya no voy a tocar temas de ellas, pero, parte de lo que me había hecho entender, o sea, como que, si era conservadora, pero también ha tenido, como que sus cositas, ¿no? Entonces, dije, ah, lo mejor, pues no lo ve como que, como lo que grabe, como grabe, ¿no? Y bueno, para esto, pues ya, ya era, ya se venía haciendo tarde, ya Pedro me había dicho, traíamos carro, ya me había dicho, oye, sabes que yo no me voy a llevar el carro, te lo vas a llevar tú, y yo, ah, no hay bronca, porque lo más seguro, es que tenga que llevar a esta muchacha, a su casa, y sí, así estuvimos todavía un ratito, ahí bailando, y todo eso, y ya de repente, pues ya me dice, oye, ya me quiero ir, pero, creo que habían pasado apenas unos 15, 20 minutos, o sea, como que sí lo dijo, como que molesta, pero yo todavía no asimilaba, que era por eso, me dice, oye, ya me quiero ir, me voy en Uber, o me puedes llevar, y él le digo, no, me puedes llevar, seguro, porque, pues, yo sí había tomado, pero cuando, mi hermano me había dicho, como que, pues te vas a llevar el carro, le había bajado machín, le dije, no, si quieres yo te llevo, sin ningún problema, ya se sube al carro, pero aquí sí me hizo una mamonada, pero, otra vez, respeto lo que hizo, pero sí estuvo medio mamón lo que hizo, llega y pues como, para esto eran las 5 de la mañana, creo, sí, ya eran como las 4 o 5 de la mañana, entonces, pues yo dentro de lo que cabe, pues, si venía, poquito tomado, pues, o sea, nada, nada, el otro mundo, también no me voy a poner en riesgo, a una persona ajena, ni mucho menos a mí, en ese sentido, cuando sé que no puedo manejar, y no, no soy de los que se hace el valiente, la verdad, no soy de los que se hace el valiente, pero yo sabía, pues puedo manejar, o sea, no hay ninguna bronca, pero la mamonada, bueno, la cosa mamona que se me hizo, que la verdad, la respeto mucho, yo en un momento, podría hacer lo mismo, no, claro, obviamente, porque al final de cuentas, sigo siendo un desconocido, soy una persona, que acaba de ver por tercera vez, y se está subiendo a un carro, de esa persona, donde pues, no conoce, que tanto puede soportar el tomar, o que también maneja, etcétera, pero me dice, oye, ¿te agüitas si me voy en la parte de atrás? Y yo como que no, pero si me dijo el comentario, pero pues me voy a ir atrás de ti, o sea, yo de piloto, y ella justamente atrás de mí, de pasajero, porque, pues cuando hay accidentes, al que le pasa lo peor, es al copiloto, yo creo que, oh la madre, y así como que, o sea, está mamón, pero tiene toda la verdad del mundo, lo que me dijo, ¿no? Y hasta yo le dije, tienes toda la razón, Simón, vete atrás, donde tú quieras, o sea, no hay ningún problema, pero no te preocupes, voy bien, ah, pues va, y pues ya agarro camino, y para eso estaba hasta la quinta chingada, vive muy lejos, vive muy lejos, la verdad, y pues ahí voy yo, pues, obviamente, modo atento, viendo, porque pues iba a ser, sobre todo, que era un lugar donde yo no conocía, entonces ya me fui muy atento, por donde irme, y todo, me puso la dirección, y ya, pero pues no me vino, no me venía diciendo nada en el camino, y ya, llegamos, y todo, y, si me dice así como que, oye, y pues, lo de nosotros, hasta aquí, la verdad, no me lo esperaba, pero si me dijo ya muy, pues, muy directamente, como las conversaciones que habíamos tenido, muy directamente, pues lo de nosotros ya está aquí, porque pues, no es que me asuste, lo del beso de tres, pero, yo quiero una persona, que, este, que no sea tan liberal, creo que así me dijo, la verdad, no me acuerdo mucho, de lo que conversamos ya en ese momento, porque como que ahí, apenas estaba pegando, como que la pospeda, y, y ya un poquito la, la cruda, entonces platicamos, y si, algo de lo que me dijo, era de que pues, no es que le asustara el beso de tres, y que los amigos, y que por lo que yo ya le había platicado, de que pues, si tuve mis momentos, pues estaba soltero, que, o sea, que quería que pensar, pues en mis momentos de soltería, pero pues ella tampoco conoce mis momentos, de noviazgo, obviamente, y, pues ni los tiene que conocer, ¿verdad? Pero yo en las, en los mismos momentos de noviazgo, pues soy una persona muy dedicada, dedico mucho tiempo, dedico mucha atención, y todo el rollo, y, pues sobre todo, mucho respeto, que aquí, sí, básicamente le falté el respeto a ella, porque iba como mi invitada, este, al final de cuentas, pues, contexto, no, este, pues tú malo que hice, ¿no? Este, cosa que también tengo que volver a aprender, porque, pues otra vez, voy a empezar a, a salir con, con mujeres, entonces, es como que, necesito, necesito controlarme en ese sentido, pues, porque, pues si no, va a ser, va a ser un desmadre, y no, y no me, y les digo, no es algo que se me complique, porque, pues al final de cuentas, no es algo, a lo que estoy, como que, uy, no, es, o sea, es, es parte de mi vida, no, sino que era una cura y pedorra, de amigos, y de amigas, pues eso, como que, pues en, en la peda, en, en el, en la soltería, y todo eso, o sea, no pasó, no pasa de ahí, no pasa de, de, de esa cura, entonces, pues ya me dice, no, pues es que necesito una persona que a lo mejor no sea tan liberal, y que no sé qué, y ya me empezó a platicar, pues en, en su sentido, y ya también yo empecé ahí a platicar con ella, pues, la verdad ni me acuerdo mucho, creo que me desplayé con temas totalmente diferentes, o sea, creo que perdí mucho, como que la razón del, del DC, pero bueno, creo que al final de cuentas, es como que medio confundí la confianza, la plática que habíamos tenido, por mi parte, yo creo que a lo mejor hubiera sido, pues más factible el, que lo habláramos primero, como que oye, no me gustó, que a terminar ahí, como que la, la relación, bueno, si al final de cuentas, quieres seguir siendo amigos, pues igual no, no tengo ningún problema, y a lo mejor no soy lo que está buscando para una relación seria, pues ahí voy también, yo creo que también para esa cita, yo también ya me adhié, antes de ir a, a, a la fiesta de, pues donde estábamos tomando, desde la cervecería 22, después de todo lo que hablamos, todo lo que pasó, yo creo que también ahí, este, me había dado cuenta que no quería una relación seria con ella, y esto va a ser el siguiente tema, ahorita que termine todo, todo esto, que terminó con ella, entonces, pues ya, terminamos de platicar, no, pues todo chido, todo bien, oye, sabes que necesito entrar al, a tu baño, porque pues está muy lejos para aguantarme ya, entrar al baño, y todo, salimos, ya seguimos platicando, en, en el, en el carro, pues de eso de lo que había pasado, igual, una conversación como siempre la habíamos tenido de, de, pues, ella hablando, aquí yo si hablé mucho más, les digo, me, mi sistema, nada que ver, a lo mejor, creo que si me, me fui por, por otro, por otro lado totalmente, pero ya, así terminó eso, y ya nada más llegué a mi, a, a mi casa, y ya le mandé, no, pues, una, este, creo que no decía una disculpa, pero decía, no, pues, este, pues mucho gusto, eres una mujer muy chingona, sabes lo que quieres, este, no dudo que vayas a, a, no, no dudo que no vayas a conseguir lo que tú estás buscando, y no, pues muchas gracias por todo, ah, no, pues muchas gracias por todo, Rafa, este, mucho gusto, y qué bueno que llegaste bien a tu casa, y hasta ahí, y ahí terminó, como, un beso de tres, de una curilla que traíamos, pues, terminó mal, el por qué lo haya dado, no les podría decir en específico, lo hice, porque yo sé que debo respetar ese momento que la tenía con ella, sino que simplemente fue como que una reacción, porque, por sí, por la curilla que siempre habíamos tenido con ese grupo de amigos y amigas, este, que igual totalmente está, y dice, o sea, no debo de hacer eso, o sea, y no es como que lo vaya a seguir haciendo, obviamente, creo que ya, ya después, justamente, le mandé un mensaje a mis amigos, y le dije, ya no, o sea, ya no quiero participar, ya no voy a participar en eso, en la curilla, y que no sé qué, pues, este, la verdad me vi muy mal, llevaba, y, por qué no, que de seguro, porque hasta cierto punto, como que pensaron que iba a ser beneficioso para mí, como que, oh, pues, es que vio que, que traes cura y todo, y pues acá como que, o sea, pero no, ya le dije, no, pues ya me dijo que hasta ahí, no, no manches, este, no, que pues qué mala onda, que te, que ya te haya de esto, pero pues sí, sí, es que sí estuvo mal, pues bueno, es que no sabemos cómo es ella, y cómo son sus gustos, cómo, cómo trae la cura, y aparte, qué tanto tiempo tiene en conocerse, no, pues la tercera cita, no, es que a lo mejor fue muy temprano, para que conociera, cómo eres tú en realidad, y cómo es la cura de tus amigos, y todo, y así, digo, no, pues si tienes, y ya le digo, no, pues es que tiene toda la razón, pues ya es como que, yo ya quiero buscar una, una, como se dice, una pareja, o sea, que pueda ser estable, y todo eso, pues voy a dejar de hacer esas cosas, obviamente, a lo mejor ahorita me trato, o sea, tardo este poquito, este es un buen ejemplo para adaptarme, pero pues no voy a adaptar, o sea, no, eso no es, ningún problema, ¿no? Y ahora, vamos con el siguiente tema, los hombres deben de pagar todo en las citas, aquí va parte del que creo que, del contexto del, porque yo también ya sabía, que en ese momento, esta muchacha no iba para largo, este sentido, les voy a decir, y ojo, este es una experiencia, experiencias totalmente personales, entonces, les voy a contar desde mi punto de vista, mi opinión, y luego comentamos, a ver qué ustedes, te parece, me gustaría escuchar esa comparativa, esos comentarios, tanto de mujer, como de hombre, qué pasa en este tipo de citas, que vas conociendo a alguien, qué tanto pueden aceptar quedar bien, qué tanto pueden aceptar pagar ciertas cosas, o hacer cierto tipo de cosas, entonces, ¿por qué pongo, los hombres deben de pagar todo? Este lo pongo en el sentido de, sobre todo en las citas, en los restaurantes, este, sí, claro que es muy común, que desde mucho tiempo, el hombre es el encargado de pagar todo, los tiempos, la verdad, han cambiado, pero antes de llegar a eso, les voy a poner, mi contexto, y mi experiencia personal, porque creía que con esta muchacha, si a partir de esta tercera cita, notaba eso otra vez, era como que no, no podía seguir, esto, opinión personal, yo siento que, si voy a salir con alguien, con una muchacha, pues o sea, activamos y todo, la primera cita, adelante, o sea, yo pago, yo estoy invitando, la segunda cita también, o sea, no hay problema, la tercera cita, yo creo que, incluso desde la primera cita, segunda o tercera cita, por lo menos, un interés, de esa muchacha, del de, oye, pago esta parte, o pago la mitad, por lo menos, preguntar, ahí en ese sentido, aunque pregunten, yo a lo mejor, en ese momento, le iba a decir, ah, no te preocupes, yo lo, yo lo cubro, no hay ningún problema, pero la intención, es lo que cuenta, ¿no? O sea, el que se preocupe, porque, ah, yo pago cierta, cierta parte, o yo pago la mitad, no hay bronca, esto para mí, agrega mucho valor, de que, esa muchacha, quieren, quiera en realidad, una situación de pareja, donde ya estés, emparejando algo, de que, oye, sabes que, me interesa, quiero compartir contigo, este momento que pasamos, quiero también yo hacerme cargo, de lo que pasamos, o, o a veces lo que pasa, por ejemplo, de acá la mujer, que ya sea la, con la iniciativa, oye, sabes que, vamos por un café, oye, quiero ir a comer a este restaurante, y vamos, sobre todo, si tienen esa iniciativa, es como que, te ofrecen, es como que adelante, o sea, tú me invitaste, pero yo voy a pagar la mitad, o voy a poner una cierta parte, entonces, para mí, eso agrega mucho valor, de una mujer, que pueda, este, proponer, el pagar, cierta parte de la cuenta, que ojo, yo no tengo ningún problema, pagando la cuenta completa, ¿por qué? porque afortunadamente, me va bien, y económicamente, no tengo ese problema, que en primera, yo no estaría invitando, a una mujer a salir, ya sea, al cine, ya sea un restaurante, al café, si no tuviera dinero, si no tengo dinero, o si estoy autorado, en ese momento, no hago la invitación, de plano, no hago la invitación, pero, en, o sea, si estuviera muy padre, que de repente, como que, ese interés, y que en realidad, lo paguen, en su, en su momento, ¿no? lo que pasó con esta muchacha, que para mí, pues no son red flags, pero es como que, no me da para, tener una relación, donde yo esté pagando todo, ¿no? y ahorita voy a entrar más de lleno, a, por qué no se puede pagar todo, en estos tiempos, primera cita, adelante, pues yo pagué todo, segunda cita, también yo pagué todo, tercera cita, que fue la de la salida, esta, con, con mis amigos, en la cerveza, tener insurgentes, igual, pagué todo, ¿ok? no hay problema, pero para mí, eso ya me, me da mucho el bajón, ¿por qué? porque nunca, nunca vi un interés, por, por su parte, de, como se dice, de pagar parte de la cuenta, o de preocuparse por la propina, ah, yo pongo la propina, o así, como que hacerse cargo, de, de cierto gasto, ¿no? eso a mí, en lo personal, no debo decir que todos, en lo personal, me da mucho bajón, ¿por qué? porque vengo de experiencias, de relaciones, donde he pagado, la mayor parte, de las salidas, la mayor parte, de los, de los restaurantes, la mayor parte, de, de muchas cosas, y ha sido muy pesado, mantener relaciones así, que, esto, en lo personal, yo pienso, que es una relación, no sana, a futuro, a largo plazo, ¿por qué? ¿qué va a pasar, si el hombre, paga todo, desde el principio, y se acostumbra, la mujer a siempre recibir, la mujer, va a estar pidiendo, va a estar diciendo, quiero ir ahora, a este restaurante, a este café, quiere estas vacaciones, ta, 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 va a estar a empezar a pedir, y si, y de repente, si, si pone, una de cada diez veces, y pone poquito, pone la mitad, tú puso todo, pero si, también ponte a la perspectiva, y los niveles de gasto, que tiene, este hombre, puede estar, porque prácticamente, está pagando, por dos personas más, está pagando por él, y una más, entonces, a veces, es como que, ponerse en el zapato del hombre, como que decir, oye, pues si, estás pagando todo, y se te está complicando, estás teniendo problemas, o algo así, o en realidad, quiero apoyarte, en ese sentido, que les digo, sería muy valioso, entonces, se acostumbra la mujer, a siempre pedir, y qué es lo que pasa, últimamente, en las relaciones, hoy en día, la mujer pide, paga, paga, se acostumbra, que desde las primeras citas, le están pagando todo, y al final de cuentas, llega un punto, donde el hombre, está topado, hasta aquí, de tanto, pues si, ser un buen hombre, pagándole todo lo que quiera, la mujer, el hombre está batallando, se está esforzando, llega un punto, donde a lo mejor, puede ahogarse, y también dependiendo, económicamente, ahorita vamos, sobre esa parte, este, en general, global, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La relación se empieza, a fundir, porque de repente, dice, ¿sabes qué? No tengo dinero, no me alcanza para ir, entonces, la mujer empieza, a dejar de recibir, lo que siempre había recibido, lo que siempre se le había pagado, el café nice del Starbucks, el café de esta cafetería, el restaurante tal, si, restaurantes, Ubers, este, Diddy Foods, lo que tú quieras, cine, cada ratito, ta, ta, todos estos, todos estos gastos, para mantener a, a tu pareja, en una relación, ah, estamos haciendo, cosas que la sociedad, pide que sea, para que seamos, una bonita pareja, pues de repente, dice, ¿sabes qué? Pues ahorita no puedo, o es que hoy no, o es que hoy que hay que quedarnos, y de repente, pasa que se empiezan a quedar, empiezan a dejar de salir, empiezan a recibir, todas las atenciones que recibían, y ahí es donde truena, ¿por qué? Porque la mujer, dice, uy, ya no, ya no me quiere, porque ya no me está dando esto, entonces, ahí es donde, llego a, llego a ver, como que, muchas de las parejas, tienen este tipo de, de conflictos, sobre todo, ya cuando marchan, cuando se están a punto de casar, y todo eso, porque ahí es donde te viene, el balde de agua fría, porque, oye, ¿sabes qué? A lo que digo, el, ¿cómo se dice? El periodo de citas, de noviazgo, del casi quedando, es el más hermoso, para la, para la mujer, y el más hermoso, para el hombre, porque ahí es donde, pagamos todo, estamos dispuestos, para conquistar a la mujer, pero, ¿qué pasa? Uno se esfuerza tanto, que llega un punto, donde no puede mantener el ritmo, y ahí es donde, cubetazo de agua fría, ¿qué es lo que pasa? El, o el hombre, se cansa, se desgasta, le da, le da ansiedad, este, se atora con deudas, y truena, o, la mujer dice, no, pues, mejor, mejor, me busco a otro, que sí pueda mantener, lo que yo quiero, y lo que yo necesito, o, ¿por qué digo esto? Porque a mí me pasó, a mí me tocó estar en una relación, donde, pagaba la mayoría de las cosas, de repente, si esta muchacha, este, pagaba unas ciertas cosas, pero de repente era, pide, 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 y yo estaba en mi temporada, donde, oye, se está abriendo apenas, el negocio bien, pandemia, todo eso, ando atorado de, de, de gastos, no puedo darlo, lo que ahorita, y yo era muy, mira, estoy ganando tanto, puedo gastar tanto a la semana, tanto al mes, y fui muy claro, y de repente, no, pues, ¿sabes qué? No puedes pagar, me hizo por ahí un escandalito, me dejó de hablar por 10 días, porque no pude comprar algo, en el momento que ella lo quería, entonces, pues dije, no, aquí no es, yo no me voy a estar mortificando, estresándome, ahogándome en deudas, yo, durante, mantuve esa relación de año y medio, donde todo lo que tenía para gastar, prácticamente, era en la relación, ella y yo, sí, que fueron momentos muy bonitos, viajes muy bonitos, experiencias muy bonitas, y todo lo que quieras, pero todo era para ella, y para mí, era de los dos, pero de repente, ya empezaban a ver estos pedimentos, de que nada más para ella, nada más para ella, nada más para ella, entonces, me estaba manteniendo a mí, en una situación económica, pues, muy baja, y todavía pagar, todo lo que era, este, para la relación, y por eso se enojó, o sea, por eso hubo esa discusión, donde no pude pagar lo que ella quería, o lo que ella siente que merecía, que también, muy respetable, si ella siente que merece, todo lo que me pidió, adelante, va a encontrar a un hombre, que le va a dar, todo lo que se merece, pero yo en ese momento, no estaba para darle, todo lo que se merece, y pues, no me aguantó, en mis momentos malos, entonces dije, pues aquí no es, obviamente dije, no, pues aquí, esta relación no va a funcionar, vamos, entonces, entonces, parte de lo que quiero llegar, es que ya con esta experiencia, entonces, para qué quiero una relación, de citas, de que si, estoy saliendo con una, con una muchacha nueva, para ver que show, si me llevo bien, y todo, pero por, porque voy a caer otra vez, en una situación, donde la muchacha, se va a acostumbrar, a que yo le pague todo, entonces, ya a partir de la tercera cita, yo ya había dicho, si en la tercera cita, ella no se preocupa, por lo menos, de ah, yo pago esta cuenta ahora, ya pagaste tú, las dos anteriores, o déjame poner la mitad, o déjame poner la propina, no se preocupó por eso, y yo ya había dicho, si se preocupa, por lo menos, aunque no pague, o aunque no la deje pagar, porque a veces me pasa eso, que a veces, ay, yo pago, ah no, yo pago, yo pago, yo pago, yo pago, si se preocupa, dije, chance, y vemos si hay una cuarta, pero si traía esta idea, de que no, no pago, o sea, entonces, ya saliendo de ahí, del insurgente, yo ya traía esta idea, de que no, no va a ser para mí, ¿por qué? porque me voy a meter, a otra vez, a una relación, donde voy a tener que pagar todo, y para pagar todo, la verdad, en estos momentos, me está yendo, económicamente muy bien, y me he estado cumpliendo, todos mis caprichos, mis salidas a conciertos, mis salidas a shows de comedia, mis salidas a de antros, mis salidas a eventos, mis compras personales, o sea, hasta ahorita, no, o sea, no descartimos lo que gasto, porque ya estoy gastando, para mí, estoy en un momento, vamos a ponerlo entre comillas, egoísta, económicamente, para mí, porque sufrí mucho, tres años, este, no sufrí mucho, y no sufrí, no, sufrí mucho económicamente, pero, a lo mejor, amorosamente, este, de experiencias y todo, fue muy grato, pero, económicamente, estaba muy, muy, como se dice, muy cerrado, y ahora, estoy solo, pues, tengo prácticamente, el doble para gastar, para mí, ¿no? Entonces, dije, uy, si vamos para esas, pues, bueno, ahí es donde yo, a lo mejor, ya hubiera aceptado, ok, yo te estoy pagando todo, pero, o sea, yo estoy pagando todo, pero, entonces, para mí, esto ya no era, con ella, no puedo ir a una relación formal, ¿por qué? Porque no habría dónde construir, o cómo construir, este, pues, prácticamente, la estaría viendo, como una amiga, más, en ese sentido, que, ay, pues, vamos a echar chismecito, por el café, por la, por la cervecita, y todo eso, ah, sí, no hay bronca, amiga, yo te, yo te invité, yo pago, no, no, ah, pues, vamos a salir para acá, chance, ahí sí, o sea, en ese sentido, si hubiera habido, otra, otro momento de vernos, sería en ese sentido, pero ya, yo ya, ahí yo prácticamente había perdido mi interés, como una, pareja formal, a pesar que tenía mucho potencial, en ese sentido, de que, hablaba mucho, hablaba mucho, muy directo, muy, como se dice, este, muy abiertamente, entonces, eso me gustó, pero, pues, parte de lo que, por, como ella es así, pues, sí me la cantó, de que dijo, oye, pues, vi eso, pues, no, vi lo del beso de tres, pues, no quiero nada, muy válido también, de su parte, entonces, creo que fue un acuerdo, mutuo, pero me van a decir, ay, Rafa, pues, eres una persona bien coda, y nunca vas a conseguir a una novia, y que no sé qué, y así, que no sé cuánto, ahora vamos a entrar a analizar, el por qué en estos tiempos, ya no se puede hacer, eso que normalmente conocíamos a la antigüita, que vamos a poner, muchas mujeres también a veces dicen, ay, es que el hombre pensó que le iba a quitar su dinero, y que no sé qué, si es un pobre, no tiene ni tanto dinero, ni que fuera rico, pero justamente ustedes están respondiendo eso, no somos ricos, el poco o mucho dinero que tenemos, nos asustan, no que no los quiten, sino que no tengamos lo suficiente para complacer esa relación, no es el problema, yo ya lo viví, no tener el suficiente dinero para complacer una relación, me costó un noviazgo, y uno se preocupa y se mortifica, y trata de hacer todo lo posible, pero yo ya lo viví, yo entiendo a la gente, a los hombres que de repente terminan una relación, donde de repente empieza la mujer a sofocarlo, de que vamos a salir aquí, vamos a hacer esta boda, y vamos a hacer este viaje, y si la mujer no está dando, un apoyo económico, el hombre va a agarrar sus cositas, y vámonos, y no es porque tenga miedo de que, hoy me va a dejar sin dinero, no, es que el poco o mucho dinero, está dispuesto a ponerlo en esa relación, pero se está dando cuenta de dónde va, se va a quedar sin dinero, por una relación, y va a haber problemas más adelante, entonces, para que entiendan un poquito este concepto, de lo que se está viviendo, por lo menos hoy en día, por parte de los, de los hombres, y dirás, ah, pero es que hay gente, que si tiene el dinero, hay hombres que si tienen el dinero, que tienen el trabajo, correcto, adelante, pero sabes, qué es lo que pasa, con la gente que tiene el dinero, que tiene, este, suficiente, este, para pagar esa relación, lo paga, y se va a quedar con esa persona, pero el momento que no lo tenga, la persona lo puede votar, y ahí es donde se vienen los momentos difíciles, o también, esta gente que tiene mucho dinero, y que si puede darse esa relación, pues que dicen, si puedo pagar esta relación, puedo pagar la de otra mujer, para mí eres, no eres indispensable, no funciona, me la haces de tose en cualquier cosa, vámonos, la que sigue, ¿por qué? porque tengo, el poder económico, para satisfacer, otras relaciones, pero vamos ahora, hablando un poquito más económicamente, porque yo siento, que nuestra generación, yo tengo 32 años, de los 90, 89 todavía, y toda esta generación, que se viene, ha cambiado, pero la mía, y un poquito de generaciones extendidas, nos quedamos atorados, en lo que era, lo antiguo, y lo nuevo, que es lo antiguo, que estamos acostumbrados, a que vivimos, con una familia, donde el hombre proveía, con un solo trabajo, podía mantener, una familia, incluso hasta dos, donde nuestros abuelos, con un solo trabajo, podían mantener, a nuestra abuela, y aparte, a ocho, diez hijos, ¿qué es lo que pasaba antes? antes las cosas, no costaban tanto, antes las cosas, eran un poco más lentas, las propiedades, somos la generación, que no tenemos casas, ¿por qué? porque las casas, están carísimas, y nuestro salario, no nos alcanza, ¿qué es lo que está pasando, con estas nuevas generaciones, y la economía, y sobre todo, las parejas, por eso cada vez, es mucho más común, el divorcio, es más común, el que no se pueda, ser un, que no haya fruto, de un, de una relación estable, les puedo decir, a mí, a mí, me ha tocado ver, gente, mi experiencia de años, desde los veinte, hasta los veinticinco, veintisiete, uy, sí, que qué bonito el noviazgo, y que son la parejita, ideal, y que no sé qué, venga, veintisiete años, se empiezan a casar, o, a tener hijos, y lo que tú quieras, se casan, veintisiete, veintiocho, veintinueve, treinta, de mis treinta, a estos treinta y dos años, he visto un chingo, de divorcios, un chingo, pero un chingo, 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 de divorcios, y les apuesto, que la mayoría, diez, de esos, de esos diez divorcios, ocho, son por problemas económicos, porque la gente, se está dando cuenta, que el moverse, a la antigüita, a una casa, a un departamento, con un salario, de una persona, y aunque le vaya bien, aunque le vaya bien, vamos a ponerle, con el saldito, de Samuel García, pero si tienen, un estilo de vida alto, donde pues ya tienen hijo, ya tienen también, a la mujer, sobre todo, estas edades, que yo creo que también, los treinta años, ahorita, son los mejores tiempos, para seguir viviendo, porque es cuando tienes dinero, pero si la mujer, o una parte de esa pareja, de ese matrimonio, no tiene, una solvencia económica, para ayudar a la casa, o problema, muchos divorcios, este, parejas separadas, yo creo que la mayoría, de esos son por, por problemas económicos, más que por, por otra cosa, ¿por qué? Porque ahora sí, a nuestros treinta años, veinticinco, treinta años, yo he visto mucha más gente, queriendo vivir la vida de adulto, entonces, a los veinticinco, treinta años, vida de adulto, y no tienes una solvencia económica, se te va a complicar, y vas a, vas a empezar a tener problemas, ¿y qué pasa con las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que estamos viendo? Parte de las nuevas generaciones, todo es rapidísimo, por las redes sociales, pues muchas de estas generaciones, toda la sociedad, conforme a pareja, matrimonio, este, una vida de familia estupenda, todos lo están viendo por Instagram, todos lo están viendo por YouTube, todos lo están viendo por las redes sociales, y quieren la vida que tienen las demás personas, personas que se las pasan viajando, personas, parejas que se la pasan viajando, parejas que, que fueron al restaurante más nuevo, y pagaron una cuenta de diez mil pesos, quieren esas vidas que se ven bonitas en Instagram, cuando en realidad, es menos del un por ciento, o el un por ciento de gente, que en realidad puede tener esa vida, pero ah, los de acá la queremos tener, y queremos asemejar lo más posible, y es lo que pasa con las parejas de hoy en día, quieren mantener un estilo de vida, donde la parejita, necesitamos que nos vean cada ratito, que estamos de viaje, que salimos a tal restaurante caro, que estamos en el cafecito aquí, que todo, y todo bien nice y todo, pero véanos, si están sufriendo económicamente, sobre todo, si uno está pagando todo, que qué es lo que se está optando, las dos parejas, o sea, las dos personas, de la pareja, están con un trabajo económico, y están solventando económicamente, su familia, este, su matrimonio, o como parejas, todo eso, entonces, son los que menos problemas tienen, ¿por qué? Porque hay un entendimiento, o sobre todo, este entendimiento, de que oye, ¿sabes qué? Nada más vas a trabajar tú, pero mi entendimiento, ahora sí que la antigüita, vas a trabajar tú, ok, yo me voy a poner a hacer, que hacer es en la casa, voy a tener todo listo, bla, 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 pero hoy en día, eso es machista, eso es algo misógino, ¿por qué? Porque se hacía antes, y sea el hombre, o sea la mujer, que tenga que salir a trabajar, uno de estos, pero aquí el entendimiento, es también como que, ok, sí, yo traigo todo el dinero, pero, o sea, pero ciertas cosas, deben de estar listas, ¿no? O sabes qué, este, pues ahora me toca a mí, hacer algo, no sé, debe de haber un entendimiento en la pareja, en este sentido, pero creo que es algo, que entre parejas, debe de haber un entendimiento económico, sobre todo, para ver que, también que sepa, que cuando no está yendo chido al hombre, pues oye, ya no podemos ir por los cacificitos, y que la otra pareja, la otra persona, lo acepte, y no sea un, ¿cómo se dice? un motivo de reproche, un motivo de, de excusa para terminar la relación, debemos de estar en las buenas, tanto en las malas, también, y que es lo que no se está viendo hoy en día, claro está, todo esto, lo que le estoy diciendo, es, es algo muy general, no es que todos, estemos pasando por lo mismo, no es que todos, sean las mismas situaciones, claro, va a haber mejores situaciones, y va a haber peores situaciones, pero acuérdense, el mundo está cambiando, económicamente, socialmente, ideológicamente, tecnológicamente, y son cosas muy diferentes, que avanzan, rapidísimo, cada año, entonces, no más, es estar al, al consciente con tu pareja, tener mucha, libre comunicación, y, platicar las situaciones, y sobre todo, los objetivos de vida, que tiene cada uno, y de qué manera, pueden vivir, y que sea la suficiente, para ella, para estas personas, estar felices, consigo mismo, y viviendo juntos, sobre todo, cuéntenme, qué les parece, sobre todo, esto, lo de que, los hombres deben, de pagar todo, sobre todo, en las, en las primeras citas, o en las posteriores, qué opinan de esto, de que las mujeres pongan, de su parte, que, este, que hoy en día, pues tengan que aportar, a lo mejor, económicamente, o no, de esto, de que, en realidad, si hay más hombres, que no pueden, mantener una relación clásica, donde el hombre paga todo, como normalmente lo conocemos, que sí, va a haber hombres, que lo van a pagar, pero, cuéntenme, qué, qué opinan de, de todo este tema, es un tema muy interesante, este, déjenlo en la parte de los comentarios, me gustaría escuchar un poquito, de, de, de este tema, sobre todo, que me encanta escuchar las opiniones, de las demás personas, y ver cuál es la realidad, porque al final de cuentas, vivimos en un, en un mismo mundo, pero las situaciones son diferentes, entonces, las realidades de cada persona, van a ser diferentes, diferentes, y tenemos que respetarlas, y tenemos que ver, qué es lo que piensan ellos, y cómo pueden cambiar, también, hay que tratar de cambiar ciertas cosas, y ver si se pueden cambiar, y si no se pueden cambiar, pues ni modo, ver qué soluciones, pueda haber, o qué alternativas, pueda haber de acuerdo, a la situación de cada bien, no todos vamos a hacer, los, los, los mismos gustos, no vamos a buscar a las mismas personas, no vas a tener la misma, este, dependencia económica, ¿no? Entonces, algo interesante, para el día de hoy, pero muy bien, esto es todo por mi parte, yo soy el gemelo malo, Rafa, y espero que les haya gustado, este, este chismecito, este tema controversial, a ver si no me fundan, si me dicen de, pinche Rafa Codo, misógino, que esto, que bla, bla, estás bien pendejo, la verga, que no sé qué, que no sé cuánto, igual, me vale madre, este, esto es mi opinión, esto yo lo platico con mi realidad, y base, y con base a mi experiencia, que he tenido en relaciones, y, este, situaciones económicas, pero bueno, dejen sus comentarios, y nos vemos la siguiente semana, con un episodio nuevo, del podcast, el gemelo malo. Chau.